De nombre se llama Hilario, por apellido Merino De San Isidro el Parral, a Jamiltepe se vino Dejando a su madrecita, allá en su pueblo querido Mecanica le gustó, desde que era muy chiquito Ahora ya es un gran señor, respetado y muy querido Aquí le canto estos versos, y también a sus amigos Y con pura gente grande, se pudo relacionar Trabaja en Jamiltepec, Pinotepa Nacional Y la gente de Guerrero, también lo quieren allá Al maestro oaxaqueño, de San Isidro el Parral Y ahora le maestro Pili, con mucho cariño y respeto Aquí tiene su corrido Pili, así le dicen todos, la confianza se ganó De toditos sus amigos, y de Juan Riva el Patrón Es un amigo derecho, el mejor de la región Cada vez que cumple años, se le amanece al señor Con banda y con norteño, cantándole su canción Ya no vive en la pobreza, que de chamaco sufrió Pili, no más no te acabes, porque como tú no hay dos Reparando esos motores, y también la transmisión Eres el número uno, y no se lo digo yo Maestro Hilario Merino, Pili aquí está tu canción